Hola que más youtubers, bienvenidos a nuestro canal de channel iPhone donde encontraron una gran variedad de videos, tutoriales de todo lo que tiene que ver con Apple la marca Apple y los dispositivos Apple en este caso tenemos el iPhone 5S con sistema operativo iOS 7.1 este procedimiento es general para cualquier teléfono iPhone ya que todos deben estar actualizados a esa versión de software si queremos ver nuestra dirección de Mac simplemente seguimos los siguientes pasos pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal le den clic allá abajo donde dice suscríbete o subscribe y de esa manera estarán al tanto de todos nuestros videos y dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias vamos por ajustes bajamos y buscamos la opción de general y estando en general ingresamos a la opción que dice información yo aquí voy a tapar aquí ciertos datos que no quiero pues obviamente que vean cuál es mi email ya que aquí aparece también mi email aquí podemos ver la información de nuestro Mac si no estoy mal, la dirección es nuestra Mac creo que es esta dirección que dice dirección Wi-Fi aquí también podemos ver la dirección del Bluetooth y también podemos ver cuál es nuestro email y cuál es el ICSID que no sé para qué servirá pero básicamente estos son los datos importantes de este teléfono eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal gracias gracias